Es nuestra obligación como responsables municipales y sujetos a la ley dar soluciones a la realidad que vivimos y plantear programas específicos que consigan a medio y a largo plazo revertir la situación y conseguir que la posible vivienda... Por eso estamos aquí. Por favor, por favor vecina, dejad la consejera a la que haga su intervención, por favor. Si tenéis alguna reclamación, alguna que ella nos la decís, pero por favor. Por favor, silencio, vecinas. Por favor. No, por favor, por favor, alcalde, que es nosotras y nosotras. Pero estamos precisamente presentando una propuesta. ¿Por qué? Pues registramos todos y nos han echado en cuenta. Bueno, yo creo que efectivamente es que es una situación que se entiende perfectamente y por eso esto tiene que salir sí o sí. Y yo creo que estamos en ello y estamos intentando por todos los medios buscar soluciones porque evidentemente esto es una realidad que está pasando en Cádiz. Sino muchas más que nos esperan en la puerta del ayuntamiento y en la puerta de Procasa. Claro, 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 es que no te puedo decir otra cosa, si lleváis la razón, si lleváis la razón. Oye, ¿dónde estamos lo que estamos muriendo? José María, los dos nos vamos viviendo. Evidentemente, evidentemente. Es dramática, es dramática la situación que viven los gaditanos, dramática. Es dramática y la hacemos nuestra, la verdad. Pero ahora, disculpad, ahora, ahora, en este preciso momento, en este preciso momento, si queréis yo, me bajo del PME, me reúno con vosotras y me contáis directamente. Pero, pero, ahora, ahora, ahora hay que seguir con la intervención. ¿De acuerdo? Martín Vila, ¿me sustituye, por favor? Martín Vila, Martín Vila. Martín Vila. Martín Vila. Martín Vila. Martín Vila. Martín Vila. Martín Vila.